Menos mal, los vecinos de Quinta Helena y Abner Becerra se solidarizaron con la vecina de la calle Trujillo del sector Los Vencedores. Durante la mañana le donaron víveres para afrontar el velatorio sin sobresaltos. No hay dinero para adquirir un terreno en el cementerio. El ataúl ya estaría solucionado y será la beneficencia la que donará uno. Pero el problema sí es el lugar del entierro. Está a la espera de la donación por parte del burgo maestro Bandino. Tenemos mucha necesidad, más que todo queremos la tierra, más que todo para... No tienen tierra en el cementerio, no hay espacio. No hay espacio, todavía no nos vamos a solicitar al alcalde. Y a solicitar para ver qué se hace, para poder disfrutar de mañana. Hay que entrar a las 4 de la tarde. Y otra necesidad es el ataúd. El ataúd, con los otros apoyos, con las personas que se han apoyado. La gente de Abner Becerra, de Quintelena, han venido a apoyarlo. Sí, no están apoyando ellos. ¿Qué han traído, señora? Pues, sí, se han víveres. Sí. ¿Se han contactado con la beneficencia pública ustedes? Nada, todavía, señor. Yo no tengo conocimiento de eso. Pero ya se ha hablado con ella, con la beneficencia. Sí. Y es probable que les atienda con ataúd, señora. Ya, señor. Ajá. ¿De qué ha muerto, señor? Se han dicho, bueno, no se han dicho que es... Según no se han dicho a alguien que es venganza, o no se han dicho que no. O sea, la venía enferma de Yuri Magos. Mi enferma, venía ahí a venida enferma. Yo acá, también con mi hijita, está ahí mi hijita inválida, ahí está ahí adentro. Cuando yo estaba grave, tenía que dejar de trabajar para verle, yo, pues, con cuatro meses que no he trabajado con mi hijita. En ese me van a pasar a este caso. ¿Ahí era muerto a qué hora, señora? A las seis de la tarde. ¿Ha estado en cama todo este tiempo? Sí, he hecho el restaurante. Entonces se levantaba, sentaba, comía. Todos los días, es que ya no comía. ¿Cuántos años tenía el señor? A quienes, este, 63 años. La esposa aseguró que solo visitó a médicos vegetalistas, quienes le dijeron que era brujería. Manifestó que a su cónyuge le tocó una que era para otra persona. Por ello es que no fue tan radical. La muerte lo visitaba durante semanas. ¿Y qué han dicho los médicos vegetalistas? Se han dicho que no tiene venganza de la gente, que tiene a todos a la cabeza. Este, a trabajar mal alimentado, se trasnochan, se alimentaron. Y ese es el problema que le está agranda la cabeza. Y pone a él, ¿qué han dicho? Entonces, este, no contento de eso. Y yo vi a otro médico, y el señor me dice, no tiene nada. Y anoche, a venir el señor, me dice, el señor no es más sencillo. El señor se muere con venganza, pero no era para él. Él ha recibido lo que era para otros. Y por eso es que él ha adurado, aquí está en la vela. Mira, las velas se han hecho negras. Ahí ha parecido que se ha embrujado. Sí, así me han dicho ellos. También yo no tengo conocimiento de... Así me han dicho, no sé cuál de los dos. Solo yo de él sabe con qué se ha muerto. Sí.